Miren lo que tengo acá, una antigua máquina de picar carne de origen alemán, la cual necesita ser restaurada. Así quedó terminada la restauración de la máquina de picar carne de origen alemán. La misma llevó mucho trabajo de limpieza y de pintura, aunque no es de uso funcional, ya que la cuchilla de corte de la carne está en muy mal estado y no pudo ser recuperada. Bueno, espero que les haya gustado este video.